Bueno pues amigos de YouTube, aquí nos encontramos ya, vamos a dejar a esta mascota que se va a ir a México para su posterior envío a Puebla. Entonces, pues cualquier información me pueden contactar a través de mi canal de YouTube, vía inbox o en la parte baja voy a dejar mi teléfono con el cual me pueden localizar. Hasta pronto y que tengan un feliz año nuevo.